Para los que no saben, Marcelo Osuna es básicamente el DH, bateador designado de los Bravos de Atlanta. Lo ha hecho por los últimos años, yo quiero decir, desde el 2020. Ya está su quinto año con la organización. Y Marcelo Osuna, aunque mucha gente se ha olvidado de él, aunque mucha gente ya no se acordaba de él. Marcelo Osuna ha sido uno de los bateadores más consistentes, bateadores de poder más consistentes en la liga. En los últimos años estamos hablando que es un jugador que va a conectar más de 25 cuadrangulares, 40 cuadrangulares ha conectado. El año pasado como bateador designado, y esto es lo interesante de Marcelo Osuna, el año pasado como bateador designado, él jugó 144 partidos, una temporada completa. Y terminó con 40 cuadrangulares y 100 RBIs, 274 de promedio. Una temporada grandiosa y mucha gente no se dio cuenta. Obviamente, en esa alineación, Ronald Acuña ganó la MVP, Olson colectó más de 50 cuadrangulares, Austin Riley, que es uno de mis favoritos en esa alineación, hizo lo propio. Había muchos espacios que rellenar y Marcel pasó desapercibido. Eso yo lo puedo entender. Un equipo rodeado de estrellas, una que otra estrella, va a sufrir eso. El problema que yo tuve, como el año pasado con Marcelo Osuna, es que no le dieron el bate de plata como bateador designado. Y la Grandes Ligas se la dio al señor Bryce Harper, que aunque tuvo un gran año, usted se recuerda, Bryce Harper jugó media temporada. Terminó con 21 cuadrangulares. Tuvo un buen promedio, tuvo buenas RBIs, pero no jugó la temporada completa. Y no estamos hablando que Marcelo Osuna no tuvo un buen año. Estamos hablando de 40-100-74. Para un bateador designado, en una de las alineaciones más potentes en toda la Grandes Ligas. Y eso fue una de las cosas que yo dije, wow, quizás nosotros no le estamos dando el crédito que Marcelo Osuna merece. Y en 2024, yo quiero decir que el comienzo que ha tenido ha sido espectacular. En 80 vagaturnos oficiales, un promedio de 338, con 9 cuadrangulares liderando la liga y 27 RBIs liderando la liga. Ha sido el bate más caliente de la alineación de los Bravos. Un equipo de los Bravos que se espera que vuelva en la lucha por la Serie Mundial, básicamente, con los Dodgers. Y yo quiero hablar de Marcelo, este gran comienzo de Marcelo Osuna, a mí me gusta mucho. Y yo creo que uno de esos jugadores que en los últimos años ha demostrado lo suficiente, pero no ha recibido el crédito. Cuando él llegó a la liga, él tenía problemas defensivos y todavía los tiene, por esa razón es DH. Este año comenzó a tener varios partidos en los campos primaverales en primera base. Pero si algo podemos decir de Marcelo Osuna, es que es un bate bien confiable. Es un bate muy confiable que va a hacer su trabajo, va a hacer lo necesario para ayudar a su equipo. Y no tan solo eso, él va a estar disponible todos los días. En 2021 confrontó problemas con lesiones, pero Oberol ha sido un tipo bastante saludable. Sí ha tenido problemas fuera del campo, pero la gran deliga le da una segunda oportunidad y hasta ahora lo hemos visto cómo se ha desarrollado. Y es uno de esos nombres, específicamente en una alineación, como dije, como la de los Bravos. Que es una de las más potentes, si no es la más potente en la liga. Que es uno bastante necesario. Bateador cuarto, quinto en la alineación. Que él es el responsable de impulsar todas esas carreras que estos grandes jugadores al frente de él van a poner en base o van a hacer que lleguen a base. Así que me gusta Marcelo Osuna. Ha tenido un comienzo increíble. Esto es un comienzo increíble, mi gente. O sea, él le está liderando la liga en RBI, liderando la liga en cuadrangulares. Mientras estaba llegando a 338. O sea, claro, es una muestra pequeña. Como dije, solamente, vamos a ver cuántos partidos son. Solamente son 20 partidos por el momento. Pero 20 partidos es una buena muestra para poder decir entonces que son, básicamente, es un gran comienzo. Con nueve cuadrangulares en 20 partidos, básicamente está promediando un cuadrangular cada dos juegos. Pero eso es algo impresionante. Eso es un gran comienzo. Yo creo que lo va a ayudar. Ha calentado los últimos días por igual. Y me gustaría que este año, pues entonces le dieran el reconocimiento que se merece, ya que el año pasado no lo adquirió. Y volvemos. Una de las piezas bien claves de los bravos el año pasado fue Marcelo Osuna. Y lamentablemente, ¿verdad? Pasó desapercibido. Ni si ganó el bate de plata, que en mi opinión era merecedor del mismo. Este año yo creo que no va a dejar la puerta abierta a las dudas y salió arrancando estableciéndose el Lálaga. Así que, y volvemos. En una alineación del equipo de los bravos, es necesario tener bateadores que tengan un buen comienzo. Ahora mismo, al momento de grabar este video, los bravos están primero en su división con un récord de 14 y 6. Así que, obviamente los bravos son un equipo establecido, ¿verdad? Son un equipo, son una dinastía, creciendo de una dinastía desde su campeonato. Pero cuando tú tienes a Arcia, que ha sido una revelación, específicamente cuando la salida de Swanson, Arcia tomó ese campo corto y se quedó. O sea, Arcia casi estaba fuera de la liga. Y una oportunidad que le dio ese equipo lo convirtió en, cambió la retórica prácticamente del resto de su carrera. Por igualmente Michael Harris, que salió de su sophomore slump, se ha visto mejor. Austin Riley, a mí me encanta. Olson, ustedes saben, Acuña. Este equipo, así Alvis. Este equipo está loaded. Este equipo está loaded. Es un equipo muy bueno, pero cuando tú tienes un Marcelo Osuna batiendo como lo está haciendo, pues hace las cosas un poquito más fácil y crea más oportunidades para este equipo. Así que, ese equipo de Atlanta está bueno. Yo, obviamente, yo lo tengo hablando de su división. Yo lo tengo llegando. Para mí, en lo nacional, esos son los dos equipos. Cuando hablamos de favoritos, son los Dodgers y los bravos. Claro, todo puede suceder. Todo puede cambiar. Pero al final del día, ellos son los dos equipos que deben estar en el tope de la conversación. Sin embargo, cuando llegue octubre, pues ambos equipos tienen que demostrarlo. Y como en las últimas post-temporadas hemos visto, se la hizo muy difícil con los Phillies de Filadelfia, con los Arizona Diamondbacks. O sea, son equipos que van creciendo, que van a hacer mucho daño. Este año yo espero que San Diego también esté en la contienda. Así que, vamos a ver. Pero, mientras tanto, siguen siendo sólidos en la liga. Así que, Marcelo Osuna. Hay que estar pendiente a Marcelo Osuna. Yo creo que merece el reconocimiento. Que no se lo dio el año pasado.